Señor, mi pedido es el siguiente, que de conformidad con el artículo 84 del reglamento venga el Ministro de Educación a este pleno para lo cual se servirá dar una fecha especial a efectos de poder, señor, saber qué acciones va a tomar el Ministerio de Educación con respecto a la millonaria estafa en perjuicio de los padres de familia, con respecto a los textos escolares que han sido, señor, en una insana y delincuencial concertación de precios por parte de las editoriales con directores de colegios, señor, han sido inflados los precios en perjuicio de los niños y de los padres de familia de colegios privados. Un 30%, señor, han sido inflados los precios. Hay 10.400 colegios privados en Lima, hay 25.000, 21.248 en todo el país. Si nosotros señalamos que un libro, señor, que cuesta 45 soles ha sido vendido en 80 o 75 soles, este 30% iba a los bolsillos de los directores o de los promotores de los colegios. Aquí estamos hablando en nombre de muchísimas familias que han gastado aproximadamente más de 700 soles por cada niño e ilegítimamente les han arrebatado dinero. Aquí, señor, el Estado está perdiendo dinero porque los colegios están recibiendo una ilegal comisión, señor, en perjuicio de los bolsillos de los padres de familia. Acá, concertación de precios y sobre todo la SUNAT tendría, señor, que ver qué es lo que está pasando porque aquí hay renta que no está siendo declarada. Por ello, apelando, señor, a esta mesa directiva de su presidencia, yo solicito que el ministro de Educación venga aquí y explique cuáles son las acciones que va a tomar, qué acciones va a tomar inmediatas a efecto de devolver lo ilegítimamente arrebatado a los padres de familia, señor. Muchas gracias, congresista. Vamos a comunicarnos con el ministro de Educación para transmitir la inquietud de la congresista Zacieta.